1859 La tierra se han robado México sufre un despojo Y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo Gringos contra mexicanos Leyes y tratados sirven Solo a los americanos Cortina es de Tamaulipas Y paga las ofensas Con balas en las tripas Los güeros ya no le gustan La fama se le pega Lo miran y se asustan Juan Apomuceno Cortina Sabe muy bien lo que pasa Es un hombre entre los hombres Para defender la raza Y entre los rinches cobardes Decía Juan Cortina Les doy las buenas tardes Miedo le tienen los rinches Decía Juan Cortina Yo sé que son muy pinches Cuanta sangre derramada Para defender la tierra Si no saben respetarnos Vámonos a darles guerra Rinches de todo el estado Rinches de todo el estado Decía Juan Cortina Nos roban el ganado Rinches de la madriguera Decía Juan Cortina Se roban la frontera Si dicen que soy un mandido Por defender mi raza Las pruebas yo les pido Que Juan Apomuceno Cortina Que Juan Apomuceno cortina Sacó para los gringos Pistola y carabina Que viva Juan Apomuceno Que trae para los gringos Pistola y doble freno Que viva Juan Apomuceno Que trae para los gringos Pistola y doble freno Que viva Juan Apomuceno Que trae para los gringos Pistola y doble freno Gracias por ver el video.